La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los cristianos te aclaman, su auxiliadora Los cristianos te aclaman, su auxiliadora Yo tus auxilios vengo a pedir Virgen Santísima, ruega por mí Virgen Santísima, ruega por mí De este mar tempestuoso, fulgida estrella Cada vez que te miro, eres más bella Cada vez que te miro, eres más bella Guíame al puerto, salvo y feliz Virgen Santísima, ruega por mí Virgen Santísima, ruega por mí En las horas de la lucha, sé mi consuelo Y al dejar esta vida, llévame al cielo Y al dejar esta vida, llévame al cielo En cuerpo y alma, me ofrezco a ti Virgen Santísima, ruega por mí 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 Gracias.